¡Qué lindos vestuarios! ¡Qué lindas flores! ¡Aquí están las flores que nos hacen bailar! ¡Las flores de Maizuncho de Villa Tintel, Melicia Espinal y Rosa Suárez! ¡A la cama de esa bañita para ponerle la cinta! ¡Y aún es el florete jugado! ¡Vuelve rocha ya no voy yo! ¡Vuelve rocha ya no voy yo! ¡Vacay cuay, vay ya y cuay! ¡Vacay cuay, vay ya y cuay! ¡Mirad, mirad con ese toro cachudo! ¡Me puede lastimar! ¡Calliendo las pastonas lindas! Presionera mamuchcame, presionera mamuchcame Runa guauan puyas baila, eros machones huyos baila Así, así, bailando y gozando Y para la alcaldesa del distrito de Quinta y Mundo Con mucho aprecio Gracias por trabajar por nuestro pueblo Y hasta el pa' con un gabinete Gracias por ver el video